Papi, ¿por qué vas tan rápido? ¿A quién te vas a alcanzar? Pues a tu mamá, luego te vayas. Oye, ¿por qué echan el aceite así? ¿Sí? ¿Será que lo van a fritar ahí? ¡Ay, no! ¡Lo están fritando! Ah, Luciana, decide rápido. ¿No querías comer ahí? ¡Ay, no, papi! ¡Mejor arranca! Prefiero aguantar un pequeñísimo dolor de barriguita. ¡Ven, papi! ¡Ven a motilarte! ¡Ven! ¡No seas miedoso! ¡No! ¡No! ¡Dejame ir a motilar ahí! ¡Pero no ves! ¡Es que ese señor motila bien! ¡Mira! ¡Así que venga a motilarse! ¡Qué ilusión! ¡A míre a esa mujer! ¡Ay, sí! ¡Para que la viera mi papá! ¿Cómo así, Luciana? ¡Explícate! ¡Sí, mami! ¡Porque cada vez que mi papá ve a una mujer en la calle se le quiera salir los ojos! ¡Si tú lo vieras! ¡Mami! ¿Por qué va tan rápido? ¡Ay, Dios mío! ¡Creo que la embarré! ¡Ven! ¡Ven unos momentos después! ¡Luciana, pásame papel! ¡Ay, Dios mío! ¡Me cagó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mami, ¿estás seguro que jalándome la moto voy a ir más rato? Sí, Luciana, hasta tu mamá está de acuerdo. ¿Mi madre? No, yo no, yo no estoy de acuerdo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Agárrate duro, Luciana! ¡Ay, Dios mío! ¿Será que esta es buena idea? Anda, ¿y por qué corta la carne así? Vamos, Luciana, a comprar 10 mil pesos. Toma. ¿En serio, papi? Papi, yo no voy a comprar eso. Prefiero mil veces comerme el arroz pelado. Pelado. Así que arranca. ¡Arranca! 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 ¡Ay! ¡Uy, Snow! ¿Qué es eso? Que mi papá no pretenda que yo me vaya a comer eso. ¡Uy, Snow! ¡No! ¿Y ella quién salió así de facho? ¿Por qué va a estar rápido? ¡Mira que Sandy va asustado! ¡Ves, lento! Luciana, lo que pasa es que lo llevo ahí mismo. ¿O qué quieres? Que me haga aquí en el carro. Bueno, papi. Si es así, tráete de la chancleta porque yo no voy a aguantar ese olor. Prefiero vivir. 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 ¡Papi, mira ese animal tan raro! ¡Y come feo! Luciana, deja ese animal quieto que te va a escupir. Mejor vámonos. No creo. ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Ay! ¡Me escupió! ¡Me escupió! ¡Y también me quedó en la nariz! Luciana, ¿qué pasa? ¿Tú por qué estás gritando? No, no, por nada. Sino que tenía ganas de gritar. ¡Eso es muy ilusiva! ¡Tú la cosa tú sales con unas cosas! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nee! ¡Nee! ¡Ay! ¡Mi cocote! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ándale, ándale! ¡Aquí llegó la mejor patinadora del mundo! ¡Ándale! ¿Y ese de dónde salió? Mejor digo algo para no pasar pena ¡Uy! Te salvo porque me duele la rodilla O si no, te ganara, oíste Si quieres, te gano otro día, oíste Competimos otro día ¡Adiós! ¡Ándale! ¡Súbate rápido, llamo! Que si se tumba a mí, yo le saco la flojera Bueno, ven, dale Ándale, ahora te toca aquí, ven, sácale la flojera Ay, mami, solo es una broma Relájate Tú todo te lo crees Luciana, ven a ayudarme Estás haciendo igualito que el burro ese Ay, papi, tú se eres Y mira cómo mora la boca Ahora no te voy a ayudar Papi, se da que puedes ir a entrar y buscarme unos manguitos Puedes hablar pechichón y todo Pero yo no voy a entrar ahí Ay, papi, tú se eres miedoso Puedes decir lo que quieras, pero prefiero vivir Vivir, vivir, vivir Ey, no digas como yo Espérame Luciana está demorando Porque no habrá traído las naranjas Papi, papi, papi Tú no has visto a mi mamá Mira la llave La puse a cuidar el patio Ah, sí Ahora se lo digo a mi mamá No, espera Luciana, deja de estar comiéndote el queso Que te va a regañar a tu mamá Ay, papi, mi mamá no se le da cuenta Dime un pedacito Luciana, deja de devolver este queso Porque este queso no está completo O si no, que me devuelva mi plata No, papi, no hagas eso con mi perrito Papi, no, papi ¿Por qué lo haces? Papi, tú lo haces Bueno, ¿y ustedes qué hacen? Siempre con su loquera, Julio Ricardo Me haces el favor y me pagas la ciencia de cola Luciana, ¿y tú por qué te vestiste así? Tú no ves cómo te está viendo la gente en la calle Ay, mami, yo no le veo nada de malo que yo me ponga la ropa de mi hermano Además, está muy cómoda Y prefiero irme de este parque En vez de que la gente me esté mirando así Luciana, ven La verdad es que eso no tiene nada de malo Ay, la verdad, yo creo que yo no estoy exagerando O si O si La verdad, yo creo que yo no estoy exagerando A ellos me están governmentando O si O si O si O si Os O si